La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Taitahuasque, Cam Pudengeme, Nukata Ambehuanga. Arremonaneme Ambelezka Tukuy. Chasa Negliapachigunguy Ambelezka. Manapitapas Huillacongue, Sacerdoteta Kawachirigrey, Moises Kamariko Karrangapa, Mirayazkata Karragreye. Manapitapas Huillacongue, Nictu Paskisus, Ima Azkamandamass, Yacharikuske. Si manda Jesus, Maikanzunapas, Manakauxanakuskama, Zijuska, Taitahuasque, Manakungapa. Taupega, Girajahadimasa, G Ultimate. Taupega, Taupega, Zipunja, Yacharikta, para el Señor y el Señor. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días 2. 4. 5. 8. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 15. 16. Chimándame mozo veno, mozo talegape talengapa chayá. Ñe pepas, soma tembosca veno opiasca, yo llevenotag mana monay opiangapa cancho. Tembosca tamé mazalicán, mengapame kangeche.